Hola chicos, muy buenas tardes, como estan? Bienvenidos a su canal, jugadores adictos Hoy lunes vamos a traer una partidita de Town of Salem Pues bueno chicos, veamos Espero que esta vez si me toque el transporter Tengo muchas ganas de traer con transporter Pero bueno, vamos a jugar igual Practica de clasificación, ahorita vamos a estar Cambiando puro a esa modalidad Y pues bueno chicos, veamos que tal nos va En esta partidita Pues bueno chicos, ya estamos aqui Vamos con el nombre de Kevin Pues vamos alla Espero que me toque transporter, la verdad tengo muchas ganas De jugar con transporter He jugado solamente una vez con el Esta medio, medio interesante A mi me gusto la verdad, a mi se hizo interesante Ese rol, no se porque Pero me llama la atencion ese rol Ah, no puede ser Me toco un mafioso Hombre, mínimo me deberia haber tocado Mafioso de los Como se llama, el padrino mínimo Este mafioso esta cayo Porque se pueden matar en cualquier momento Pero bueno Vamos a ver que tal nos va En esta modalidad si he notado Que no te matan por tener skin A mi, y eso no es algo que me gusta Que bueno Porque pues ahora si que Yo mas adelante quiero sacar mis skins No te suelen matar por tener skin Pero todavía no me fio del todo De ese mito Yo he visto que como que si no los matan a las personas Hola Vamos a saludar Aunque es un poco tarde Muy bien Que hay jefe Jefe A quien me chingo Vamos a ver El jefe dice El JR Mata a Jonathan Ok 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 Vamos a matar a Jonathan Vamos a matar a Jonathan Aunque el jefe es este compa Pero pues bueno Ah no El caperucita Matamos a la caperucita Madre mía No que no morían los de skin Se nos murieron tres Ah esto no pinta bien El veterano hizo su chamba No Sabemos Uy Ay Ay Nos chingo Al SK Que buena Perfecto La verdad es que esta bastante bien la cosa Va bastante Va bastante bien esto Ya nos mataron al SK Investigador Chise Vamos a ver Vamos a ver Caperucita Se supone que no matan a los de skin Hombre Pero bueno Se murió el doctor Murieron tres A ver A ver A ver A ver ¿Quién tiene alguna pista? Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va No 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 hables No 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 JTR está hablando en privado Eso no es Bueno O sea Eso si es bueno Para un investigador Siento yo Pero para un Gofather Hablar en privado No lo veo rentable Ya ven Ya empezaron a hablar aquí JTR No Con este Bonito Gofair Nos Nos tocó Que hable en privado Pero bueno Afortunadamente Estábamos empezando Así que No hay pruebas Pero ya desde ahorita Ya se está haciendo Notar Vamos allá Pues bueno Vamos a darle Unos cuantos Eh Loco Seas jefe No hables en privado No es Recomendable Go ¿A quién? Matamos Vamos Vamos Ok 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 Aquí me hago bolas ¿Para qué vas a falsificar Al CG? Ah Falsificar Yo no sé Que sea eso De Yo no sé bien Aquí Ahora viéndolo bien Tenemos dos roles Que no sé bien El Forger Y el Consigliere O como se llame Todavía no me queda Bien claro Esos roles What the fuck? No entendí No entendí Este investigador No entendí La verdad Pero bueno Murieron tres Pues la cosa Está bastante Bastante leve Bastante sencilla Y la cosa Está yendo Muy bien A nuestro favor Claro está La cosa Está yendo bien Quedamos Cuatro vivos Cinco Nueve Nueve vivos Y cinco ¿Cómo se llama? Y cuatro mafiosos What the fuck Es verdad Es verdad Tres doctores Eso es raro Que toquen Tres doctores No lo había visto Mega caballero Por eso No puso nombre Ah ya What the fuck ¿Es en serio? O sea que Este investigador Soy yo Pero yo no soy Bofader No puse de compita Raro Este investigador Yo soy mafioso Por Dios No entendí El chiste O sea que Yo soy el uno No entendí Yo no soy Bofader Pero bueno Si mega caballero Está bien Mega caballero No está aquí Con nosotros Lo siento Si es la witch La verdad Es que no me gustaría Matar a la witch Porque les digo La witch Pues es de nuestro bando No yo siempre Lo he dicho Yo considero Que de la mafia La witch Puede ayudarte Es un voto Que te puede hacer El paro Pero bueno Pero creo que No hay witch Esta vez Esperemos Porque si me da Witch Matar a la witch Porque le digo No la veo Ay 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 Yo la verdad No sé Mejor no voy a votar Ni culpable Ni Ni inocente Porque la verdad Ando con cosa No voy a hacerla de malas Que sea el yester Recordemos que si puede salir Yester en esta Modalidad Y no quiero arriesgar Dos a uno Perfecto Pues ya ganamos Chicos Esta partida Ya la tenemos Ganada O sea Ya es un hecho A ver A ver A ver Bueno Lo que pasa Es de que Éramos Demasiadas Somos ya Quedamos Demasiadas Mafias Chicos Quedamos Vivo Todos los De la mafia Este compi Se enoja Pero pues Realmente Que les puedo Decir O sea No es cosa Como para enojarse Es que somos Demasiada mafia A quien matamos Mata Camila Ok Ok Vamos a matar A Camila Espero No sea El veterano O ahí Quede Vamos a ver A ver A ver A ver Igual hice El veterano Y ya morí Pero bueno Uy 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 Bien Quedamos Estaba en la cárcel Vale vale Ayer Me atacaron Oh 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 Aquiles Eso es malo Eso es muy malo Pero bueno De todos modos Creo que ya Ya no perdemos Ya no perdemos Creo Porque somos Cuatro Necesitamos Cuantos votos Necesitamos Cinco No Si Podemos votar Quedamos varios Mafiosos No No se muere Lo único Malo Es que Aquiles No No quiero votar Yo por Camila Porque si voto Por Camila Van a saber Quienes somos Los malos Tampoco es cosa De Si llega Cuatro Voto Si no No voy a votar Perfecto Perfecto Ahora si Muy bien Ahora si Combino Camila no es De nuestro Bando Así que no Alcance a votar Apenitas Ya con esto Aseguramos Más el ganar Obviamente Porque necesitamos Ganar esta partida Ya sería bastante triste Y lamentable Que perdiéramos Cuando Llevamos Las de ganar Solo espero Que no sea Jester Sinceramente Pero bueno Esta vez No quiero arriesgar A no votar No Prefiero Matarla De una vez Vamos a ver Muy bien Muy bien Obviamente Prácticamente Todos los que votaron Culpables Somos los De la pura mafia A no El Chloe El Chloe Este compa No es de la mafia Y voto también culpable Bastante triste Pues bueno Ya es Ya es demasiado malo Que perdiéramos Sería muy ilógico Sinceramente Que sea el veterano Por favor Que sea el veterano Así ya nos deshacemos De De Nos quitamos De esa preocupación Porque el veterano Es castroso Ahorita Se nos van a Nos van a matar A nuestro Aquiles Lo presiento Porque lo va a arrestar El carcelero El jailer Lo va a arrestar Lo sabía Y lo va a matar Obviamente Ah Que mal Si le doy Al Veteran Ahí quede Si De que debo de matar Debo de matar Matemos A Chise Espero Espero no sea El veteran La cosa Puede valer Ahorita Ya van a matar A Aquiles Es una realidad Nos van a matar A uno Pero esperemos Que no sea Aquiles El chise El chise El veteran Perfecto Ya murió Aquiles Ya murió Chise Quedamos Tres Contra dos No hay Pierde Esta partida Ya la ganamos Chicos Ya la tenemos Que ganar O sea Para mafioso Pues yo realmente No hay mucho Que les pueda decir Solamente Lo de siempre Siempre lo he dicho Esto siempre lo he estado Recalcando yo En todas las partidas Que he tenido Con mafia Seamos del pueblo Y para el pueblo Ayudemos al pueblo Es muy importante Ayudar al pueblo Siendo mafia Aunque parezca tonto Porque entre más Apoyemos al pueblo Entre menos Andemos matando gente Injustamente Y eso Las personas Se van más Con la finta Y no sospechan De ustedes Es como que El truco Para que no sospechen Es muy importante Que lo tomen Eso en cuenta Porque eso les va A abrir la puerta A muchas victorias Con la mafia Yo he ganado Muchísimas veces Con la mafia Por lo mismo Porque no sospechan De mi Porque no sospechan De mi Por lo mismo Porque Yo soy de los que No vota por votar Y cositas así Yo he visto Muchos mafiosos Que tienen el error Acometen el error De andar matando A medio mundo Y eso sinceramente No lo veo conveniente Y pues bueno Aquí ya ganamos Ya ni para decir nada Jailor Enciérrame Vamos a ver Vamos a votar Por Jonathan Corwin Yo creo que El Jailor Es este Este loco A mi se me hace Que lo esta diciendo Nada mas Por decirlo Vamos a ver Si vamos a votar Por este compi Bueno pues vamos a matar Al Jonathan Corwin Pues Quiere matar al Jonathan Corwin Pues lo matamos No me da igual A mi se me hace Que el Jailor Es Chloe Lo presiento Y dijo eso De enciérrame Jailor A propósito Al final Lo único que va a ocasionar Es matarnos a uno mas No hay bronca Incluso si me arresta a mi Pues me mata No hay bronca Pero todos modos La partida ya la ganamos Y lo sabemos Es una realidad Esa partida ya la tenemos ganada Porque en la próxima Lo colgarían Sin problemas Bueno pues vamos a ver Solo espero que no me lleve un sustito Con un Jester por ahí Pero no creo O el Ejecutioner No no creo Que ya pueda haber Jester No lo creo Bueno Y pues Ah no creo que si era el Jailor este De todos modos Ya se debía de haber dado cuenta El compi Hombre pues somos tres mafiosos Es obvio que es de los buenos Y es obvio que ya sabemos Que es de los buenos Y bueno Si es el Jailor A ver a ver a ver Es Aquiles y Kevin Jailor 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 Y bueno pues ya ganamos esta partida chicos Es parte del show Ya se murió el veteran también Y pues bueno Yeah Muy buena chavos Ya ganamos La colgamos entonces Entonces Que dicen Lo colgamos O lo matamos Si colguemoslo Ok De todos modos No lo iba a poder matar Porque me mantuvieron distraído Jajaja Ay 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 Me mantuvieron Distraído Igual Igual no la Mataba Creo Pero igual Pero igual Pensábamos Mejor Igual Mejor colgarla Y pues bueno Vamos a colgarla Jajaja Nos desafía Nos desafía Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Uh Pues nos están trolleando Chicos Al parecer Un compa Déjala sano El problema es que no puedo matarla Al parecer Si me distrae Pues bueno Espero que la pueda matar Y yo la regué Por hablar Hombre Nel Me gusta Jugar A ganar Loco No empieces De Anti Meta De Anti Meta Please Ay pues bueno Parece que este compa Va de Anti A mi la verdad No me gusta el Anti Meta Chicos Yo busco Ganar Pero bueno Final de cuentas Si me trolean Pues bueno Que le vamos a hacer Yo voy a tratar De matarla Si la podía matar Aunque me distrajera Muy bien Listo Listo Y la verdad Es que Si empatábamos Me iba a dar coraje Sinceramente Odio La anti Meta Odio Siempre busco Ganar Y a veces Es pierdo Pero siempre Me ha gustado Enfocarme Al gan Y no me gusta Eso de No 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 Es mujer O sea No Hay que tratar De ganar Por dios Esto así es GG Jugado A todos Muy bien Pues si pudimos Ganar Esta partidita Vimos 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 Que ese compa Andaba De Antimeta Eso es Antimeta No No La quería Colgar Incluso Eso Le da La torre A tu equipo Y eso No Está bien Bueno Al menos Para mi No Hay gente Que dice No Está bien El empate Pero yo Nunca firmo Empates Chicos La verdad Yo siempre A mí siempre Me ha gustado Intentar Ganar Si no Para que juego Siempre le he dicho un juego se busca ganar, si no, no juegues es así simple, al menos esa es mi forma de pensar, ustedes que piensen, déjenlo en los comentarios, que les parecen las personas que hacen esta clase de cosas, les parece bien, les parece mal, ustedes que opinan yo en lo personal les digo, no me agradan estas cosas de antimeta pero pues ustedes ahora si que es lo que ustedes piensan tal vez haya más de una persona que les guste de vez en cuando, ah dale el empate, pobrecitos, pero pues bueno parte del show, cada quien juega de diferente forma y cada quien tiene su su forma de ver el juego la verdad es que espero les haya gustado esta partidita no fue una partidita muy brillante realmente, no fue una partidita extremadamente brillante la verdad porque pues la mafia ya he traído muchas partidas con la mafia y les digo, yo en lo personal siempre que es lo que hago para ganar con la mafia chicos, con la mafia es con lo más fácil para ganar en serio, se los digo, se los firmo es lo más fácil de lo más fácil de lo más fácil, ok, ganar con la mafia ahora si que es solamente, como se llama cuestión de tener un poco de colmillo y un poco de estrategia el colmillo aquí es eso que les digo no desesperarse y tratar de quedar bien con el pueblo digo no desesperarse porque muchos cometen el error de querer culpar y de querer colgarlo luego a medio mundo y cositas así eso está mal es un fail total siendo mafioso no puedes estar colgando a todo el mundo todo el rato en algunos momentos dadas las circunstancias puedes hacer eso y puede que te convenga pero no siempre conviene ¿me entienden? o sea, hay veces que no hay veces que no conviene entonces ¿por qué? porque recordemos el SK es uno de los fastidios de los que fastidian mucho a la mafia y hay muchísimos roles como el sheriff como el score como el investigador que pueden llegar a chingar al SK entonces no es bueno estar colgando a medio mundo porque en una de esas cuelgan al score cuelgan al sheriff que los podían haber ayudado a eliminar al SK entonces siempre es mejor ir despacio ir uno por uno y comportarse de tal manera que la gente no sospeche de ti ¿cómo va a pasar? ¿cómo vamos a hacer que la gente no sospeche de ti? tratando de hablar de vez en cuando poner alguna pista a veces yo escribo cosas como de que necesitamos un investigador o cosas así ¿me entienden? esa clase de comentarios luego ayudan y luego al momento de colgar a alguien ya que lo tienen colgado oigan chicos ¿tienen pruebas? ¿están seguros que él es malo? no debemos de colgar por colgar y de repente darle inocente ¿me entienden? son cuestiones que van lavándole el coco por llamarlo de alguna manera van confundiendo al rival y decir ah verga este vato es bueno cuando realmente eres malo esa es la colmilla es la estrategia ¿verdad? pero bueno es como yo lo veo es como yo juego a la mafia y es como yo veo que es la manera más eficaz de jugar con la mafia ya que yo juego así y he ganado infinidad de veces he ganado muchísimas partidas con mafia y realmente literal o sea 9 de cada 10 partidas son victorias con la mafia se los firmo la mayoría de mis derrotas que tengo son con el ¿cómo se llama? con el tom con el tom si cuesta mucho ganar pero con la mafia es demasiado fácil y con el SK es más o menos fácil con el SK es un poco más difícil que con la mafia pero no tanto está más o menos más o menos pues bueno chicos ahora sí que espero les haya gustado esta partidita si les gustó manita arriba si no manita abajo no importa eso me ayuda a crecer por favor suscríbanse recomiendenme familiares amigos hablen del canal si les gustan los juegos que manejamos que se suscriban que comenten que eso ayuda muchísimo muchas gracias a todos los suscriptores ya somos más de 200 muchas muchas gracias vamos creciendo pues nada chicos sin más que decir que tengan una muy bonita tarde hasta la próxima bye bye